Bueno, Rosana, hoy tenemos un día muy entretenido, luego hablaremos además con dos candidatos, digamos, vivificantes de cómo está la cosa política, con Bea Fanjul y con Ignacio Garriga, en fin. Y está esto de lo más entretenido. Bueno, ¿cómo estará? Que por si acaso viene el invierno, se acaba de poner un chaquetón y sabe San Sebastián. Es que este es un edificio inteligente que hizo Luis del Rivero, que tenía días inteligentes y otros no tanto. Exacto. Entonces yo pongo tal. O sea, que viene el frío, que viene el calor, eso lo sabemos. Ahora, ¿en qué medida? Eso ya estamos como en una... nos falta GAT3 para acabar de confundirnos, Joaquín. En la calle hace un día, además hace un día marciano, frío y soleado. Bueno, en marzo, pero en marzo, ¿qué va a hacer en marzo? Se tiene España, Madrid, un país maravilloso, un clima maravilloso. Bueno, creo que tuviste una zaragata con este tinglado del que hoy el español saca un buen reportaje, Pedro J., que es el Neutrola, como le llaman ahora, o que llaman neutral como si fuera neutral. No, no una zaragata. Publicamos en El Mundo el fin de semana pasado una información referida a una iniciativa que el Partido Popular quería introducir en su ley de maternidad. La información la hizo Olga San Martín, que es una periodista de la Casa especializada en temas sociales y que entendió inmediatamente, según se la transmitieron, en qué consistía, que era trasladar lo que ya se hace en la Comunidad de Madrid a una ley. Desde hace bastantes años, con respaldo absoluto de todos los partidos. Desde 2009, es decir, se trataba de que, para el caso de que una madre inmigrante quisiera dar un hijo en adopción, no tuviese el temor de que al hacerlo se le iba a iniciar un expediente de expulsión y, por lo tanto, se le asignase simplemente un número y toda la tramitación fuese exclusivamente, estrictamente confidencial. ¿Cómo se hace igual que en los malos tratos? Digo que fue, es decir, esa fue una iniciativa que se implantó en Madrid en forma de protocolo a partir de 2009, una vez que la Administración, es decir, que los trabajadores sociales, se dieron cuenta de que estaban apareciendo muchos niños abandonados y que una de las causas podía ser el temor de la madre inmigrante a enfrentarse a la Administración. Y a nosotros nos llamó mucho la atención que cuatro días después de que nosotros publicásemos esa información, que en sus términos, en términos bastante precisos, de manera repentina, instantánea y prácticamente al mismo tiempo, varios medios, entre ellos es cierto que neutral y también otros, hicieron una interpretación coincidente y errónea. Y en sentido muy perjudicial para los intereses del Partido Popular, que es que prácticamente lo que planteaba el Partido Popular es un intercambio de niños por... A cambio de por papeles. De niños de niños por papeles. Bueno, ¿y qué tuit publicó Ada Colau siempre yendo al fondo de la cuestión? Es decir, que al calor de esa interpretación errónea saliesen inmediatamente un buen número de dirigentes políticos del Partido Socialista, y no solo del Partido Socialista, fue también tremendamente llamativo. Se diría que estuviesen concertados unos y otros, pero no sé si es así. No, ¿cómo puedes pensar eso, Joaquín? Entonces, no, bueno, cuatro días después salen todos a la vez, pues es evidente que están concertados. Las casualidades no existen en la vida, pero en política jamás. Era ironía. Entonces, bueno, yo mismo traté de hacer una explicación de lo que habíamos, de bueno, de quién consistía, de en qué consistía, no tanto la medida del Partido Popular, como la información del diario El Mundo, que estaba sirviendo de fundamento para esa corriente de malinterpretación, y bueno, y salía escaldado. Como suele pasar en estas cosas, me metí, oiga, la información se explica por sí sola, no hace falta que... No, la información nunca se explica por sí sola. Cuando te quieren negar la evidencia, te la niegan. Tres comidas diarias, dijo Errejón en Venezuela, o sea, y les da igual. Bueno, pero hoy precisamente El Español publica esto, que está dentro de un fenómeno terrible, que es la creación del Ministerio de la Verdad. Hay un centenar de policías que van a estar en una situación clamorosamente ilegal, sin ningún respaldo legal y sin ninguna discusión parlamentaria, pero que este gobierno de decretazos sale adelante y encima con la colaboración, digamos, de la sociedad civil, de la trola. Porque neutrala, como llaman a esta cosa, sale siempre en respaldo. Y sobre todo lo que dibuja eso es una situación orwelliana, en la que la verdad la decide el gobierno, que además puede sancionar medios, puede censurar, puede cortar, nada menos que las redes sociales, que se dice pronto Facebook. Bueno, yo creo que debe haber una intervención de los gobiernos en lo que está sucediendo en las redes. Y el último ejemplo de lo que acaba de ocurrir es lo de Nueva Zelanda, en donde Facebook ha hecho de agente repetidor, de altavoz... Veintisiete minutos se estuvo emitiendo. De el asesinato en directo perpetrado por el supremacista este contra las dos mezquitas. Yo creo que Facebook tiene una crisis, una muy merecida crisis de reputación, así como en conjunto, pues Google es un instrumento que te proporciona más ventajas que inconvenientes. Las facilidades que da Facebook para relacionar a unas personas con otras están quedando, están siendo sobrepasadas en la balanza negativa por la capacidad, por el instrumento de manipulación en el que se está convirtiendo en procesos electorales, como el de Estados Unidos, como el del Brexit. Yo creo que el problema de cualquier instrumento gubernamental es que termina, existe el riesgo de que esté al servicio del partido de turno, pero que las instituciones democráticas, que los países democráticos, que la Unión Europea debe arbitrar medidas para controlar la diseminación de las fake news y sobre todo no me refiero a que espontáneamente un señor diga una cosa que pueda ser medio verdad, medio mentira o esté equivocado y se difunda. No, me refiero a la intervención deliberada de gobiernos extranjeros, como está aprobado, que lo está haciendo Rusia cada vez que hay un proceso... Políticamente, por ejemplo, en Cataluña. Por eso, es decir, en el caso de Cataluña, o sea... Es que poco esfuerzo, en el caso de Cataluña, poco esfuerzo les necesitan. Quiero decir, Facebook ha hecho de la mentira un negocio y tiene, por lo tanto, un incentivo en seguir funcionando de esa manera porque es que es muy alto. Al estratificar a los usuarios en función de sus creencias, esa tendencia se refuerza enormemente, es decir, la gente cree solo aquello que refuerza su propia identidad. O sea, discernir entre las acciones conscientes y las que no lo son va a ser muy complicado por una razón, que es que no hace falta acciones conscientes para que eso ocurra. No, pero al final te convivente. Esto es el prisionero del algoritmo. Pero esto siempre ha ocurrido, o sea, siempre ha habido... No, pero con la fuerza de ahora... No, pero es imparable. Yo creo que lo que sí debería ser absolutamente perentorio es la identificación, el no anonimato. Habría que combatir el anonimato en redes, en medios, etcétera. Y a partir de ahí aplicar la legislación vigente. Ahora, que haya cada vez más intentos de manipulación, que esos intentos sean cada vez más sofisticados, que la propaganda se difunda por canales distintos, eso es inevitable y ha ocurrido siempre. Y al final el fenómeno, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos se ganaron contra los medios convencionales. Contra los medios convencionales. Es decir, que el hartazgo de una buena parte de la sociedad se dirigía más contra los medios convencionales, respetables, entre comillas, que contra los fake news. Bueno, déjame decir una cosa solo, Isabel, pero muy brevemente. Lo que no es convencional es que un gobierno que se caracteriza porque vive de la mentira, cuyo presidente ha sido pillado con una tesis doctoral con fraude, que es el mayor fraude, el más desvergonzado, y que ha tenido la desvergüenza de echar a una ministra por plagio, cuando para plagio su tesis... Y que luego ha utilizado la Moncloa para desmentir fraudulentamente una tesis fraudulenta. Es que lo último que hizo fue decir que efectivamente no había investigado, como él dijo en las cortes, y que nunca se investigó. Bueno, que este señor monte un ministerio de la verdad. Había noventa y tantos policías ya adscritos a un servicio que va a vigilar. Nada menos que la veracidad para no interferir, para que la mentira no interfiera en las elecciones. Por eso digo que es intolerable, que no se meta el gobierno, que el gobierno no se puede meter ahí, que los gobiernos no se pueden meter ahí. No, los gobiernos no. Ahora, estoy de acuerdo con Pedro J. en una cosa. El Estado, como tal, sí tiene que intervenir. El Estado es la ley. La ley, sí. La ley, sí. Pero claro, esa cosa tiene que pasar por el Parlamento, tiene que ser objeto de un consenso, y luego también hay que hacerlo bien. El problema es que al hablar de este asunto, como de cualquier otro, tenemos que atisbar el horizonte político. Y yo prometo que esta mañana va a ser la última en la que dé la brasa sobre la cuestión de las listas electorales. Entre otras cosas, porque ya solo queda una semana para cerrarlas, y además, el lunes próximo yo estoy de viaje, que será el último día. Entonces, en relación al tema de las listas y del horizonte político. Yo creo que, como tú bien has dicho, ha sido un fin de semana que ha sido una especie de florido pensil, es decir, de huerto en el que han germinado muchas flores en las listas electorales de los partidos del centro y la derecha. Y cada uno te sorprendía con una cosa o con otra. Ayer, al entrar en la ópera, me encontré con José María Marco y estuvimos comentando su fichaje al Senado por Vox. Me llevé una gran alegría cuando supe que Pablo Montesinos, que Cayetana, entraban en las listas del PP, que Daniel Lacalle, que es sin duda el economista liberal de referencia de gran envergadura, que ayer estuvo muy bien en el debate económico, en la sexta, que el fichaje de Ebal, el abogado del Estado y tal. Pero yo digo hoy, ¿qué grandes listas va a haber para hacer oposición a Sánchez durante cuatro años? Porque sí, y aquí tenemos que basarnos naturalmente en dos cosas, en el promedio de los sondeos y en la percepción que en las provincias hay sobre lo que está sucediendo sobre el terreno. Y unos van a pensar que Ciudadanos va a aguantar más, otros que el PP va a ser el que va a mantener la posición y otros que Vox va a tener un crecimiento extraordinario. Pero como los tres, sobre todo desde la decisión de la Ejecutiva de Ciudadanos de no pactar con el PSOE, se han, digamos, situado en un espacio que como máximo llega a la mitad de los españoles, por lo menos hasta ahora en las distintas elecciones. Así ha sido, pues si uno baja, si uno sube, baja el otro. Y lo que nos está dando todos los promedios de encuestas es que si van separados Vox y PP al Congreso, y si van separados PP y Ciudadanos al Senado, ni va a haber mayoría de centro-derecha en el Congreso, ni va a haber mayoría en el Senado para aplicar el artículo 155 si se da la circunstancia. Hoy, perdona, el español... Ha dicho que es el último día. No, no, es por eso. No, el último día que podemos hablar de esto. Podemos, dices. Es decir, por supuesto. No, te digo, termino dando el elemento a partir del que se pueden hacer las distintas interpretaciones y posiciones. O sea, hoy hacemos un estudio detalladísimo con los datos de sociométrica, según el cual hoy por hoy diríamos que en el último sondeo el español está el centro-derecha, la derecha y el centro están en 167 escaños. Si en las provincias de seis o menos diputados fueran juntos, y juntos no quiere decir en coalición, porque entre otras cosas ya el tiempo de las coaliciones ha terminado. O sea, que podría... Desistir. Eso es, que uno desista en Cuenca y el otro en Ávila. Y el que desiste, coloca en el Senado... Se negocia, se negocia. Tres para ti, tres para mí. Es decir, pasarían de 167 a 181. Es decir, de una derrota segura a una victoria segura. Es decir, no son los 20 escaños que decía Pablo Casado, pero son 14. Yo creo que desde los medios que tienen capacidad de influencia sobre los actores de estos hipotéticos pactos habría... Quien desee que Sánchez salga de la Moncloa debería dirigirse, por un lado, a Vox y al PP para decirles, oye, si es que las reglas del juego os obligan a hacer esto. Y a Ciudadanos y al PP decirle, oye, si queréis que el Senado respalde, no tenéis más remedio que ir juntos. Bueno, como ya yo he respaldado esta moción de Pedro Jota, públicamente... Bien, pues digo que solo queda una semana para aplicarla. Ya, ya, quiero decir que yo estoy de acuerdo. Y además que el mecanismo del desistimiento... Y por eso me ha parecido muy importante este fin de semana con todos los fichajes. Porque casi cualquiera de ellos podría estar en casi cualquier partido. Pero sobre todo en el partido futuro, en la organización futura... No, en el PSOE no, me refiero a los que defienden España y la Constitución. Podría estar así... A mí si me dicen que Marco está en Vox, en Ciudadanos o en el PP, pues me parecería normal. ¿Por qué? Los generales estos no los veo yo mucho en Ciudadanos, ¿no? Perdona. Los cuatro generales de... Bueno, pues mejor que la Coca-Cola, sin la menor duda. Bueno, pero si cada uno... No, perdona, vamos a ver. Si cada uno tiene que estar en su sitio. No, no, y la Coca-Cola está bien en la mesa. Es como diría Mota, es venir para nada. Venir un lunes es venir para nada. Bueno, no, vale. Bueno, venga. Vamos a dejar de hablar a Isabel y además a Rosana, que es la que manda en este programa. Yo soy el que trato de frenar un poco a Pedro J. los lunes, infructuosamente. Pero, Rosana... A ver, Isabel. A ver, Isabel. Yo quiero decir una cosa brevísima. Como esto que propone Pedro J., y que yo también, sin duda, suscribo y aplaudo, lo tengo escrito en varios artículos en ABC, estoy absolutamente de acuerdo. Pero mucho me temo que no va a ocurrir. Los partidos no lo van a hacer porque están en sus defensas y en sus estrategias nacionales, etc. Y liderazgos nuevos. Y liderazgos nuevos, etc. Y como mucho me temo que no lo van a hacer, yo lo que invito es a los electores a votar con cabeza. Y según dónde voten, y según la situación demoscópica exacta del lugar, dónde voten, y para eso están las encuestas, que suplan con su inteligencia y con su voto lo que no van a hacer los partidos. Porque mucho me temo que los partidos no van a tener el suficiente patriotismo y la suficiente visión de Estado como para hacer esto, que sería de cajón. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Isabel, y añadiría cuál es la motivación evidente que tienen tanto el Partido Popular como Vox para no alcanzar un acuerdo de esas características. Para el Partido Popular, hacerlo sería una manifestación de debilidad, y para Vox, negarse a hacerlo es una manifestación de fortaleza. Por eso es imposible que ese acuerdo se produzca. Es decir, no va a ocurrir. Yo también suscribo lo que dice Isabel, una invitación al votante a que sea razonable. Pues lo que estáis coincidiendo es que, por lo menos, los líderes del Partido Popular y de Vox anteponen. Y de Ciudadanos también. Yo de Ciudadanos lo veo en relación al Senado. Pero en el caso del Congreso, que es la condición necesaria, aunque no suficiente, está claro que están anteponiendo la competición por la hegemonía en la derecha a el interés nacional de producir el relevo en la voz. Si lo han hecho en Navarra, yo no sé por qué no lo pueden hacer en otro sitio. En Navarra lo han hecho y han hecho prevalecer. Ciudadanos no tendría por qué haber renunciado a la lucha contra el foralismo. Eso sí que es mirar al pasado. Ya, pero es que la alternativa, Federico, es que se pierda Navarra. Ahí también hay un bien mayor en juego. Bueno, pero un bien mayor en juego no te obliga a decir y a partir de ahora el foralismo ya me gusta. Ya, pero es que la alternativa es que desaparezca la comunidad foral porque se integre en el País Vasco. Pero vamos a ver, es que el País Vasco es un régimen foral. Bueno, pero Federico, es un régimen foral sometido a la bota del Partido Nacionalista Vasco o de Bildu o de ambos a la vez, que es lo que viene ocurriendo desde hace muchos años, pero si a mí, perdona, yo iría en una lista conjunta. Mira, Pedro J. lo dijo una vez y no te voy a dar más la razón ya hoy porque ya son las nueve y dos minutos. A tu tera le llaman tutera. Es decir, senadores por el 155, pero todos, todos los partidos y una lista conjunta de los tres partidos nacionales al Congreso. 200 escaños para parar el golpe. Bueno, es imposible, pero como es imposible lo que tú planteas. No, porque entre PP y Vox los dos vienen del mismo tronco. Bueno, y Ciudadanos viene de la indignación nacional lo mismo que Vox. Pero Ciudadanos tiene extraordinarias reticencias, si yo las comprendo, a formar acuerdos estables con Vox. Bueno, y Vox tiene fundadas reticencias a llegar a acuerdos con Ciudadanos. Y yo las comprendo. Sí, pero sí es que yo creo, vamos a ver, es que la ventaja de un acuerdo entre el PP y Vox es que permitiría clarificar el espacio de la derecha, el espacio del centro y el espacio de la izquierda. Es decir, un acuerdo previo entre PP y Vox y un acuerdo posterior entre el PP-Vox y Ciudadanos. Yo creo que eso es a lo que nos lleva nuestra ley electoral. Porque yo también digo que Santiago Abascal, Iván y Ortega Smith quieran ganarle al PP, quieran tener más escaños que el PP y quieran sustituir al PP a medio plazo, me parece absolutamente legítimo. Si hubiera un sistema de primarias o de doble vuelta, sería perfecto. Eso es lo que ocurre en Francia. Sería fantástico unas primarias entre Abascal y Casado, a ver quién dirige el partido de la derecha. Eso es, eso es. O el sistema de la doble vuelta, que la primera vez votas lo que te gusta y la segunda vez votas lo que te conviene. Eso sería... O es mal menor. Eso es. Pero en España... Que es lo que conviene siempre. Que es lo que conviene siempre. Bien, pero en España... Ahí me diga que consolida el mal. No tenemos... Más vale el mal, menos el mayor. No, no, pero si estamos de acuerdo, Pedro. Si estamos de acuerdo. La cuestión es que habría que pedirles a Abascal y a Casado que como mínimo mantuvieran una negociación intensa durante esta semana para ver si es posible, porque hay muchos elementos. A Abascal, a Casado y a Rivera, porque en esas circunscripciones de menos de seis escaños... Siempre salvamos a Rivera. No, es que en esas circunscripciones de seis escaños o menos... El impacto en las circunscripciones más grandes, si el voto se presenta como intercambiable. Quiero decir, es decir, que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se presenten por separado en Sancha, en las bases electorales del centro derecha, y eso tiene una consecuencia positiva en las circunscripciones más grandes. Si se presentan como intercambiables, a lo mejor lo que se gana ahí se pierde por el otro lado. No, 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 no. En las circunscripciones de más... Las que son más grandes. No, 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 no. No, 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 no. Joaquín, ese es el estudio que hoy sale en el español. En las de siete o más el efecto es neutro, o sea, es decir, da lo mismo. El efecto es bueno. Pero nadie va a dejar de votar al PP o a Ciudadanos o a Vox en Madrid o en Barcelona porque hayan ido juntos en Teruel. Nadie eso, nadie va a dejar de hacerlo. Yo lo que repito es que tienen que ser los tres, porque si uno de los tres se queda fuera, entonces... Confiad en Teruel. Bueno, en Teruel o en Navidad, me da igual. Muchos votantes de Ciudadanos consideran que Vox es un partido de extrema derecha que en relación con las libertades civiles mantiene posiciones antagónicas a las de Ciudadanos. Eso no ocurre con el PP y, por lo tanto, es decir, si Ciudadanos fuera con Vox, se perderían muchos votos de Vox y muchos votos de Ciudadanos. Bueno, estamos repitiendo argumentos y aquí la cuestión es a quién le mandamos con la C. Yo creo que a todas las nuevas incorporaciones, porque además, en general, como es gente valiosa de por sí, va a ser gente que va a sufrir mucho en los mítines. Marco, que es un gran tímido, imagínate lo que va a tener que... Cayetana en su estreno en el círculo de Vía Sánchez estuvo brillante. Es muy inteligente. Además, cómo le ha dado la vuelta a la cosa de la extranjería. Nos quieren hacer extranjeros a todos. Eso es un golpe. Pues mira, no le hace falta a Cayetana, pero se lo mandamos. No, y a José Mario y Marco. Sí, sí, a José Mario y Marco, porque es el que más va a sufrir. Y a nuestro Pablo Montesino, a Cayetana, a Pablo Montesino. Pero es que a Pablo es al que menos le hace falta. Pues a Marco, que además le puede dar lecciones de historia de España, de la República y de la guerra, a Manuel Valls y a algún amigo. Vamos a enviarle. Por cierto, Vox está confirmando todas las incorporaciones que hemos conocido en los últimos minutos. Así que ya está confirmado oficialmente la incorporación de los generales y coroneles. Es la institución más valorada por los españoles con la Policía y la Guardia Civil. Conviene recordar. Bueno, y en las encuestas que se realizan en los colegios de cara a las aspiraciones que tienen los alumnos para su carrera profesional, aparece en la integración en las Fuerzas Armadas como segunda opción después de los sanitarios en muchos institutos y colegios. Pues venga, con la C para Marco y ánimo a por ellos. En Armacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, el tiempo hoy es muy sencillo. Hace frío en el norte y calor en el sur, sobre todo en el sureste. En el norte llueve y nieva y en el sur, nieva a partir de 800 metros, se dice pronto. Pero en cambio en el sur, en Murcia, en Valencia, además ya las fallas y tal, pues hace calor. Aunque esta tarde puede llover donde hoy hace calor. De momento, así están las cosas. En Madrid nos iremos a unos 15 grados de máxima, 24 en Sevilla y en Córdoba y 4 bajo cero en Ávila. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderrepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está la bolsa, Manuel? Pues se amanece en verde. Federico, en estos momentos está subiendo un 0,3%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, hasta los 9.370 puntos. El parque cerró además el pasado viernes con una subida del 1,4%, con lo que registró un nuevo máximo anual, animado sobre todo por el retraso del Brexit. De hecho, la bolsa española fue la más alcista a Europa, ganó un 2,3% la semana pasada y acumuló una subida del 9,4% en lo que va de año. El barril de crudo Bren avanza hasta los 67,3 dólares. El euro sube en la cota de los 1,13. Y en cuanto a las claves del día, señalar, entre otros datos, que hoy conoceremos la evolución del sector exterior de la Unión Europea en el mes de enero y la afiliación del sector turístico en España en febrero. Bueno, pues vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica. Pues sí, porque viene de la mano de Estopa. El dúo celebra 20 años en la música con un álbum que es completamente nuevo. Aunque aún no hay fecha de lanzamiento, David y José ya comienzan a dar pequeñas pistas en las redes sociales de lo que va a ser su nuevo trabajo. 12 temas en los que el Grupo Catalán hará una vez más homenaje a la rumba que es su sello de identidad. Pues una pausa rapidísima. Muy rápida, sí. Muy rápida y hablamos ya con Ignacio Garriga, que es el candidato de Vox en Cataluña. Para darle la razón a Pedro Jota. Pero claro, es que María no llevó las cosas a unos extremos. Ya, pero y si resulta que por los votos a Garriga no sale Cayetana. Vamos a ver, Pedro. Todo a su... No, no, pues no se lo voy a preguntar a él. Partido a partido. No se lo voy a preguntar a él. No, si no, se está escuchando y ya te ha tomado la medida. Ya verás, como vayas al dentista, te sacará dos muelas. No, date un garbeo. Dirás que no te vi claro, muy centrista te vi. Date un garbeo. Saqué las dos por si acaso. Date un garbeo por ti. Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre. Bueno, la verdad es que la campaña en Barcelona con Inés Arrimadas, Cayetana Álvarez de Toledo, o sea, que se dice pronto, duelo de titanas. Y además, el candidato de Vox, fuerza en alza, que es Ignacio Garriga. Pues vamos a ver, don Ignacio, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, en primer lugar, cómo se siente entrar cabeza de lista por Vox en Barcelona, teniendo en frente, bueno, en frente, digamos, teniendo como rivales, no como enemigas, porque al fin y al cabo defienden a la nación, la constitución y tal, pero nada menos que a Inés y a Cayetana. Efectivamente, pues bueno, pues ante todo es un reto ilusionante y lo asumo pues con la fuerza de que nuestra candidatura, la candidatura de Vox, pues representa a esa resistencia de españoles, catalanes, que viendo cómo el Estado pues nos abandonaba día tras día, han decidido dar un paso al frente, pasar al contraataque, a banderar la libertad y por tanto yo creo que ese es el mejor equipo para salir a ganar. O sea que somos conscientes de que va a ser unas elecciones intensas, movidas, donde nosotros, con absoluta coherencia, fruto de la trayectoria de nuestro discurso en los últimos años y especialmente pues en el último año, pues que, vamos, nadie nos puede poner en telejuicio que representamos a ese movimiento de desamparo de esa gente que se sentía desemparada el 1 de octubre, que salieron en Barcelona el 3 de octubre en Barcelona, que están cansados de ver, ¿no?, estar viendo cómo cerceran su libertad, de estar viviendo bajo el yugo separatista, donde no olvidemos que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y Ciudadanos, pues durante muchísimo tiempo, cuando unos estaban tocando el violín mientras veían que se dinamitaba la nación, otros estaban jugando al ajedrez viendo tácticas electoralistas. Por tanto, con mucha ilusión y la verdad que es un verdadero honor poder representar a ese movimiento de resistencia que pasa al contraataque en pro de la libertad, ¿no? Bueno, usted es de un mestizaje realmente casi artístico, porque su padre era catalán de origen belga y su madre ecuatoguineana. O sea, realmente, usted lo tiene todo salvo haber jugado en Teruel. ¿Sabe usted que el primer delantero centro que tuvimos nosotros, fichamos en el Virgen de África, el primer delantero de color, de color negro, amarillo negro, buenísimo, hondojones, pero era muy bueno en el área y, sin embargo, no resistía el juego duro de la tercera división. ¿Usted cómo ha resistido desde que salió en 2014? Usted estaba en el PP, sale en el 2014 hasta el último año, que efectivamente el golpe en Cataluña yo creo que es el verdadero origen, digamos, de Vox, con movimiento de masas, después de que sale el rey en televisión, millón de personas en la calle. Le recuerdo que, aparte de Inés, ahí estaba Cayetana llevando de la mano a Vargas Llosa. O sea, que esa, digamos, esa representación la comparten. Pero, ¿cómo ha vivido estos años de estiaje y cómo ve ahora esta pleamar, digamos que, no digo que ha sorprendido a la empresa, pero que sin las circunstancias del golpe en Cataluña sería impensable, también de la dejación por parte de los partidos que estaban, sobre todo en el poder y también en la oposición? ¿Cómo ha sido ese día a día, siendo primero el candidato de un partido al que nadie tomaba en serio y ahora al que algunos toman demasiado en serio y otros demasiado poco en serio? Bueno, pues conscientes de que, al final, pues uno estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era defender la libertad sin ningún tipo de complejos, señalar al enemigo que era el nacionalismo, el separatismo, los que estaban perpetrando el golpe de Estado desde hace muchísimos años. Es verdad que hace un año, pues, ¿no?, de alguna manera se materializó, pero no olvidemos que ese golpe de Estado está perfectamente diseñado desde hace muchísimos años atrás, y repito. Y eso así, y hemos llegado al momento en el que hemos llegado por la desidia de los sucesivos gobiernos de la nación, por la tibieza del Partido Socialista, del Partido Popular, que lo único que hacían era dar, pues, dar de comer y hacer crecer a esa bestia, ¿no? Por tanto, se vivía con orgullo, con determinación, consciente de que uno estaba dando la batalla en el momento que le tenía que dar, a favor de la libertad, diciendo que era muy importante, pues, luchar en favor de la libertad para que uno pueda educar a sus hijos en la lengua que quiera elegir, para denunciar ese, ¿no?, adoctrinamiento desde instancias educativas en numerosos colegios, pues, diciendo y alto y claro que la Administración, pues, solo rotulaba en una lengua, denunciando que el Estado de las autonomías, pues, era la causa y era el fomento del separatismo creciente. En fin, la verdad que con mucha determinación y conscientes de que esa batalla, a pesar de haber pasado, pues, durante un tiempo la travesía por el desierto, estábamos convencidos de que al final, pues, encontraría su lugar en el panorama político, ¿no? Porque al final lo único que nosotros aspiramos es a dar voz a todas esas personas que se han sentido silenciadas durante años y que se han sentido abandonadas. En ese momento aparece Vox y les dice a todos los españoles, en especial, ¿no?, en lo que respecta a mi candidatura, a los españoles que vienen en Cataluña, de que juntos podemos, estamos en un momento histórico y que podemos reescribir la historia y que si después de 40 años hemos sido capaces de acabar con el susanato, que crean que es posible, porque va a ser así, que podemos reescribir la historia también en Cataluña gracias a Vox. Bueno, pues, mucha suerte, don Ignacio, la verdad es que le toca una terna dificilísima, pero nada, mucha suerte, mucho ánimo y que Dios reparta suerte, como se dice en los toros. Eso es. Muchas gracias, don Federico, y seguro que los españoles verán en Vox una gran oportunidad para reescribir la historia, como digo, y aviso y recuerdo que el próximo 30 de marzo llamamos a todos los españoles a reunirse con nosotros en la Plaza España para denunciar el totalitarismo de Aba Colau y el cómo quieren silenciarnos una vez más y despreciar a ese movimiento de esperanza y de ilusión que representa Vox. Bueno, ya se ha comprado la historia patriótica de España, de José María Marco. Pues no, la verdad que no. Me dicen que va a ser el argumentario de todos los candidatos de Vox. Sí. Sería muy bien. ¿Usted sabe más que yo? Bueno, en todo caso yo se lo recetaría. Pues fenomenal. Tomo nota de su consejo y así lo haré, don Federico. Muchas gracias, don Ignacio. A usted, un placer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Otra cosa, óptima mayores. Óptima mayores. Buena noticia para los mayores de 65 años. Que en Madrid, ojo, vamos a una generación de mujeres centenarias. Pero ya, que ya, la media de edad, 90 años. Exactamente. Y hay que pensar en el futuro. Que es prácticamente la de toda España, pero en Madrid un poquito mejor, para eso está el SAMU. Pues gracias a esa nueva hipoteca inversa van a poder obtener la liquidez que necesitan, conseguir hasta el 45% del valor de su casa sin perder la propiedad para que te cuiden en tu domicilio, para llevar la vida que quieres. Nos informamos de manera gratuita en el 9707077 o en optimamayores.com. Y vuelve a vivir con la alegría. Bueno, creo que tenemos, o no tenemos todavía. Todavía no. Bueno, pues no la tenemos todavía. No tenemos a Bea Fancul. No la tenemos todavía, pero enseguida vamos a hablar con la que será la cabeza de lista del PP. Como esté en la sexta, le ha... Bueno, no creo. Puede ser, no, no, puede ser lo peor. O en mi otra cola. La más joven, la más joven de todas las cabezas de lista, ¿no? Bueno, 27 años tiene Bea Fancul. ¿Y por qué partido se presenta? El PP. Por el PP, al que siempre ha pertenecido. Vizcaya. Vizcaya. O sea, una cosa cómoda. Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa? Pues hoy hablan de listas y parece que lo de los candidatos nombrados a dedo no les termina de convencer, aunque a nivel general parece que sí gustan los nombres propuestos. Eso sí, todavía hay un poco de lío en algunas cuestiones. A ver si se las podemos resolver. Ya está claro qué grupos se presentarán para pedir la independencia de nuevo. Yo no entiendo lo de Cayetana por Barcelona como no entiendo lo de Girauta por Toledo o lo del GEMAT por Murcia o donde vaya. Ahora bien, lo de Fisas, eso es repugnante. Deseando estoy que pasen las elecciones, porque ver debatir en el Congreso a Pablo Montesino, José María Marco, Cayetana Álvarez de Toledo, con Rufián, la Lastra y el Falconetti. Obligan a elegir a una tropa que ni siquiera conocemos en unas listas diseñadas para dar puestos enchufados. Lo que comprobo es que Ciudadanos va cogiendo todo lo que no vale a otros partidos. A ver, ¿en qué momento procesal estamos? Bueno, en que continúa la tertulia en ese momento procesal. Estamos aquí tertuliando fuera. Es muy animada, es muy animada. No dejamos de tertuliar ni en las pausas ni en una. Bueno, hay dos o tres asuntos de enorme importancia, que yo creo que además que hay que plantear. Mira, esta historia, este gobierno por decreto o por decretazo es una cosa insólita que esta mañana lo plantean ya los medios económicos como uno de los problemas de la incertidumbre. Porque hay una cosa peor que un gobierno en funciones, que es un gobierno que está en funciones de gobernar cuando no puede gobernar. Y a mayores que utiliza los anuncios de los decretos leyes como herramienta para crear expectativas electorales. Es decir, si estás diciendo que vas a cambiar la reforma laboral por decreto, estás creando permanentemente una expectativa en el sentido electoral, pero también una expectativa negativa en el sentido económico. Es decir, estás retrayendo la inversión porque no saben los inversores con qué marco jurídico se van a encontrar. Claro, claro que... Es decir, y en el caso concreto de las políticas de empleo, eso va a tener unas consecuencias desastrosas. Bueno, ya por fin tenemos a Beatriz Fanjul. Doña Beatriz, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, dice que es usted la más joven, lo cual en sí no es un mérito, salvo que sea militante del PP en el País Vasco y que no sea de la Niña Blandurria, en cuyo caso es un mérito extraordinario, casi mitológico. Bueno, primero, cabeza de lista por Vizcaya. En otro tiempo hubieran dicho, bueno, pues es diputada seguro, habrá varios escaños. Ahora a lo mejor sale o a lo mejor no sale. ¿Usted cómo lo vive? Bueno, esa es una opción, pero en mi cabeza no cabe. Yo creo que lo vamos a sacar. La idea es tenerlo asegurado y obviamente tenemos miedo de tener que pelearlo. No sé por qué, pero me parece que un pillarejo o bien el Nutrola le tiene el móvil cooptado o vampirizado porque se oye raro. Yo creo que a lo mejor es Borja Semper que le ha metido ahí un spam en el móvil. Ya estoy consciente de tu buena relación con mi compañera Borja. Sí. ¿Y la estudia cómo es? ¿Y la estudia cómo es? Así por curiosidad. ¿El qué? Yo soy Isabel San Sebastián. Bea, buenos días. Digo que la tuya con Borja Semper como es, no en el plano personal, sino en el ideológico. Bueno, vamos a ver, el PP Vasco tiene varias sensibilidades. Yo creo que la mía está perfectamente abarcada. Desde que entré en Nueva Generación siempre he tenido el mismo discurso. A veces no lo comparto con ciertos compañeros, pero bueno, yo tengo bastante claro cuál es la idea ideológica que voy a seguir, que es la que sigue, Pablo Casado, y que precisamente por eso encabezó la lista en Vizcaya. Hay una cuestión muy complicada, que es precisamente cómo las fuerzas que defienden la nación y la Constitución han menguado en el País Vasco de una manera dramática desde aquel pacto que había y que se cargaron, Felipe González y Cebrián, PP, PSOE, cuando eran Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, los cabezas de lista y que estuvieron a punto, pero muy cerca de ganarle al gobierno. Aquello lo disolvió, digamos, la rama golpista, guerra civilista del PSOE, que luego al final, dos años después se sustanció en Zapatero, pero empezó ahí. ¿Cuáles serían los pasos para empezar a reconstruir toda aquella trama que era civil, que era política, que era bastallar, que eran movimientos de resistencia, que ahora parece prácticamente arrasada por completo por una política claramente separatista? Bueno, no te creas, Federico. Mira, ahora mismo hemos montado una asociación que se llama Esteban de Garibay que recoge a toda la sociedad civil vasca de la que es entonces el movimiento del bastallar. Yo estoy como un patrón de esa asociación, estoy con Carlos Urquijo como presidente, también está colaborando Fundación Villacirneros, que está, señor Pineda, el presidente, está Iñaki Arteta. Creo que estamos volviendo a levantar ese movimiento que nunca debimos dejar atrás. Entonces, yo creo que en el País Vasco se está tratando de crear y de movilizar todo aquello que hemos ido dejando atrás, pero que Pablo está perfectamente convencido que hay que hacerlo y que hay que rescatarlo. Bueno, pues creo que voy a decir que de parte de la Virgen del Tribunal, mucha suerte, mucho ánimo y desde luego no será porque se lo pongan precisamente fácil. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, pues es que lo de que tiene un spam de Borja Semper es evidente en el móvil. Conocida, más popular a través de un acto, de un discurso que ella pronunció en donde, con unas palabras desde luego muy emotivas, se refería a Gregorio Ordoñez y a la valentía de los políticos y cómo ella entendía la política. Así que, bueno, para todos aquellos que quieran conocerla un poco más... Cuando dijo que el PP estaba por muy mal camino, que no se reconocía en ese discurso... Que pongan en Google, que pongan Bea Fanjul, Gregorio Ordoñez y ahí la verán en acción y podrán acercarse un poco más a ella. Nada que ver con Leopoldo Barreda, que es a quien sustituye. Leopoldo Barreda fue un vanguardia del marionismo. Y no será una tragedia, y perdonadme, y no será una tragedia que esta chica no sea diputada porque haya un puñado de votos... Sí, pero tú ya has dicho que ibas a dejarlo. Sí, que hoy es el último día. No, no, pero no tiene que ser todo el día. Que hoy es el último día, porque ya no... Vamos a tomar a Sevilla, Federico. Bueno, este viernes no, el siguiente nos vamos a tomar. Sí, el día 29 de marzo. Los que quieran estar en el Auditorio Rafael de León, que lo pidan ahora. O sea, que llamen ahí a Radio Sevilla, que se nos oye mucho. Y fíjate que nos vamos con motivo de la primera feria del Libro de Tumares, donde tú vas a estar firmando ejemplares. Bueno, estaré en la víspera firmando en el Cortinulés. Pero también ahí quien quiera ir con su librito al Auditorio. Sí, 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 pero para que no, como es un libro gordo, o sea, 20 ediciones ya se dice pronto, ¿eh? O sea, ni Pedro J con el libro de Calatrava, que es estupendo. La entrada es libre, gratuita, hasta completar aforo. Por supuesto, hasta completar. Es verdad que es grande el aforo, pero se llena. Todas las veces que hemos estado, se llena. Una gran feria. Yo estuve el año pasado en la Feria del Libro de Tumares. Gran feria, mucho público, se venden muchos libros, la gente va y se compra los libros, se firma. Es una gran feria del libro. Es el pueblo o ciudad más rico de España, en competencia con Pozuelo y Calviá. Son los tres pueblos más ricos. Tiene mérito Tomares, ¿eh? Porque, oye, no es lo mismo ser rico en Mallorca o en Madrid que al lado de Sevilla. Y vamos a ver si conseguimos... Bueno, no sé si habéis visto el reportaje en contraste de cómo me parece que son 15 de los 18 barrios más pobres de España están en Andalucía. Bueno. Es decir, que precisamente que en ese contexto haya germinado algo como lo que describes, pues seguro que habrá alguna persona con nombre y apellido que tendrá mucho que ver con ello. Que haya más alcaldes que duran. Es fundamental que haya alcaldes buenos y que duren. Porque los proyectos reales municipales son de 10, 15 años. Fíjate cómo el gran formado Paco de la Torre Málaga, por ejemplo. Málaga se ha convertido ya en la segunda ciudad cultural de España, por delante de Barcelona. Detrás de Madrid ya está Málaga. O lo que hizo Paco Vázquez en La Coruña. Por supuesto. Bueno, en Pozuelo tenemos ahora una gran alcaldesa, que es Susana Quislán. Hemos tenido otros peores. Bueno, no más los alcaldes. Otra cosa es que su comportamiento no haya sido... Bastante corruptos, que diría Pepeño. Sí, pero ahora tenemos una estúpida, Susana Quislán. Prefiero que roben un poco y hagan cosas a que no hagan nada esperando a la próxima legislatura. Lo ideal es que hagan cosas y además no roben. Bueno, ya no, no. Y además que todos seamos como Cristiano Ronaldo, pero con la habilidad de Messi. Para no robar tampoco hace falta ser un héroe. Es decir, es lo normal o debería ser lo normal. La política es difícil, ¿eh? Ya, bueno, pues... Sobre todo cuando rige la ley del silencio. Plata o plomo. Es decir, o plomo en las listas o un poco de plata. Ofu, lo estás poniendo fata, estás alimentando la abstención. Perdona, ¿cómo ha sido la política andaluza de la izquierda en los últimos 35 para 40 años? Exactamente eso. O plomo o plata. ¿Qué carita tiene Susana Díaz en la portada de la ABC? Es como una macarena estropeada. O sea, es de plomo o de plata. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, más asuntos porque en la prensa hoy hay mucho material. Bueno, aparte, por supuesto, hoy yo voy a barrer para casa en Libertad Digital tu artículo, el de Luis Herrero, que aunque no son contradictorios, a lo mejor en algún punto, pero se complementan muy bien. Se complementan. Es decir, que se complementan bien. A mí lo que más me gusta, Luis, es que al mismo tiempo que dice que así no se trata una dama, pero ¿cómo la vas a tratar? Añade. Con lo mal que se portaba. Bueno, y Pepe García Domínguez hablando también de Marcos. Hace un gran artículo sobre Marcos. ¿Quién es la dama de...? Bueno, no, digo, es una manera de hablar. O sea, Luis es que repite textualmente las frases que le dicen los que han caído en desgracia, que son los mismos que habían caído en gracia con Rajoy, que caer en gracia con Rajoy en general es a ser muy desgraciado. Y entonces, pues Luis dice, hombre, me gusta el qué, pero no el cómo. Pero claro, es que hasta ahora no se ha encontrado ninguna fórmula, incluyendo las primarias, que no incluya que un tipo cuando llega a un partido, me estoy acordando de Aznar, que hizo eurodiputado a Luis, cuando llegó a PF, refunda el PP, había siete vicepresidentes. En nueve meses no quedaba ninguno. Y recuerdo a Fernando Suárez, que vino una noche a Tallatela, donde cenábamos con Balvin después de la hora cero y tal, dice, me acaba de echar y no sé cómo. No sé cómo lo ha hecho. Pero lo cierto es que me ha echado. Dice, yo no sé, lo de este tío es una cosa, era como David Copperfield, entraba en un sitio, igual que hizo volar a Polanco, hizo volar a siete vicepresidentes. Tenemos un par de encuestas hoy en la prensa, Federico, y en las televisiones, en La Razón. PP, Ciudadanos y Vox lograrían 176 escaños, mayoría absoluta, pero eso sí es la horquilla más baja, muy justa, muy justa, sí. Y otra información que publica también el mismo diario y que habla o especula sobre el equipo económico de Casado del que tanto se está hablando, porque es verdad que no hay un cabeza visible de ese equipo económico y apunta a La Razón tres nombres que van a tener o que estarían ya trabajando para el programa económico de Casado. Román Escolano, Daniel Lacalle y Alberto Nadal. Estos son los tres nombres que aporta La Razón. Pero teniendo a La Calle, Román Escolano, bueno, pero... Esto es un poco el cuento de la lechera, porque, bueno, está por ver primero que pudieran sumar, que a Casado le tocara el Ministerio de Economía, pero, hombre, bastó ver el debate de ayer por la noche y Tony Roldán estuvo muy bien, pero, Daniel Lacalle, es que es un comunicador extraordinario. Es que es un gran y, además, es un tipo que tiene el don de la empatía. La tiene y la transmite, que no es nada fácil de un economista. Tiene una experiencia en el mundo financiero real, tiene una trayectoria internacional, es un hombre con conexiones... No, no, pero sobre todo que transmite, que tiene las ideas claves y las transmite. Y, además, te anima a compartirlas. No, en El Mundo hemos publicado que el ascendente lo tiene Daniel Lacalle. Yo creo que es notorio. Sin duda. Bueno, y luego otra encuesta es la que publica, ese sondeo que publica Telemadrid habitualmente, sobre la Comunidad de Madrid. Ganaría el Partido Socialista con el 23,7% de los votos, pero el Partido Popular, que con el 22,6% sumaría, con Vox, en este caso, 13,7%, Ciudadanos, Batacazo, tercera fuerza política, con el 16,3% de los votos. Y, en este caso, más Madrid y Podemos, empate con el 9,3% cada una de ellas. No sé si es creíble eso. Me parece difícil de creer que cualquier candidato que pueda presentar Podemos esté en condiciones de competir con Errejón. Pero bueno, es que Errejón es un bluff. 9,3% cada uno. Errejón es un bluff. Errejón es el Robin de Batman, Iglesias. La marca pesa, ¿eh? Aparte, ¿qué ha sido Errejón? Tres comidas diarias. Pues el chico de los recados de Pablo Iglesias, hasta que Pablo Iglesias decidió embarazarse y tener tres hijos por año. Pero Errejón, ¿qué es? Nada, es un tipo que se ha organizado a la abuelita Lobo para no tener que depender de Podemos, y lo ha conseguido. Y luego esa es otra, que va de la mano de Carmena. Y lo cual es una fortaleza en sí mismo. Es que tiene su fake curro también en la Universidad de Málaga, ¿eh? No lo olvidemos, que aquí se nos olvida todo. La beca Black, la beca C, que le había dado su amiguete para que estuviera cobrando de la Universidad de Málaga y haciendo política para Podemos en Madrid. Este es el que presidía CEPS, que era la organización matriz de Podemos, que recibió, constatado, 7,6 millones de euros, constatado por el que se los dio. Entre otras cosas, por asesorar a Chávez en los cambios que operó en la Constitución venezolana para perpetuarse en el poder, entre otras cosas. Y para que el señor Monedero recibiera los periodistas españoles. ¿A Sánchez le ha venido Dios a ver? O sea, es decir, es que tiene fragmentación por la izquierda y fragmentación por la derecha. Es que es el... Y en su territorio impone un rodillo implacable y sus rivales no tienen más remedio que asumirlo. Es decir, es el escenario... O llora Pepiño en la voz de Galicia. En la voz de Galicia, sí. En la voz de Galicia, sale llorando. Y hubiera publicado... En Galicia, que por cierto, el Partido Socialista tiene montada una tremenda, ¿eh? Porque no será probablemente el único que se vaya del PSOE. Bueno, pero eso es normal. Pero es el escenario ideal para un candidato. Lo que está claro es que los votantes del PP malagueños ganan muchísimo con el cambio. Porque de Celia Villalobos a Pablo Montesinos, la verdad es que la diferencia es... La diferencia es abismal. Yo le dije a Pablo, ¿y por qué no te haces perdonar yendo de número dos? Porque claro, quieras que no, que sea de allí, de toda la vida, hijo predilecto, extraordinario, Málaga y tal, los intereses creados del grupo que lleva ahí años y tal y cual... Ahí está María España, ¿no? María España, pero así como en la alcaldía, a pesar de que no le fuera bien la última vez, digamos, que compareció a la Torre, pero ha hecho un trabajo extraordinario y por tanto en torno a él, pues siempre va a haber nóminas, recuerdos agradecidos, etcétera. Pues en la otra parte no, porque además Celia Villalobos ha ido diciendo que lo mejor que ha habido en la vida, el mejor presidente del PP es Mariano Rajoy, cosa que solo piensa Mariano Rajoy. Bueno, y Celia Villalobos. Y Arriola. Y eso, y Arriola. Y Arriola. Yo a los compañeros que se han metido en ese... No, perdona, perdona, yo de los tres creo que dos tenéis razón, pero yo estoy... O sea, no tengo ninguna duda de que Mariano Rajoy no piensa que él haya sido un buen presidente, porque nadie mejor que él... Es decir, y no lo ha sido... Es decir, es que no lo ha sido porque tampoco lo ha pretendido. A lo mejor, a lo mejor Rajoy pueda pensar, si yo me hubiera dedicado a esto, igual lo hubiera hecho bien. Es decir, si yo hubiera... Si yo hubiera querido ser presidente... A lo mejor lo hubiera sido. Seguro que lo hubiera sido. Tú lo oíste el otro día. Lo oíste el otro día, felicitándose por ser quien es, y a Zapatero felicitándose por ser quien ha sido. El León. En León. Dándose todos un bote. Un bote asqueroso. Oye, 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 qué repugnante. O sea, los dos tíos que nos han traído hasta aquí. Pues precisamente por eso yo a los compañeros que se han lanzado a la piscina de la política por patriotismo, de eso no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Les deseo lo mejor, les envío todo mi ánimo, pero mucho me temo, muchísimo me temo que la política, como ocurre inevitablemente, les defraudará. Pero vamos a ver... Mucho me temo. Ojalá que no, eh, pero... Pero el que entra en la política cuando tiene ya una trayectoria en la sociedad civil, no pasa nada si te va mal. Tú entras porque hay unas circunstancias especiales, y entonces por vocación, por patriotismo, pues lo haces. Pero en Estados Unidos cuando entra un empresario en política que ha triunfado en lo suyo y tal, pues ¿cuánto suele durar? Una legislatura... No, pero me refiero a una decepción moral. O sea, me refiero a que tú, más cerca o más lejos, cuando te entregas a la política de alguna forma, pones mucho de tu parte en términos morales, en términos personales, y eso te produce siempre una gran decepción, porque los partidos siempre te defraudan. Porque al final te toca votar cosas en las que no crees, por disciplina parlamentaria, y al final te toca suscribir discursos en los que no crees, o estás diez minutos y te vas, que también es posible. Bueno, pero Cayetana en concreto ya sabe lo que hay. Sí, Cayetana lo sabe. Sí, es reincidente, Cayetana es reincidente. Pero el Senado es más tranquilo. Sí, pero Cayetana es reincidente. Montesinos también lo sabe, porque lo ha visto. También es más joven, más flexible, es otra cosa. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Ojalá, ojalá. Vamos a ver. Juan Pablo Polborín. Federico, buenos días. Bueno, a ver, avánzanos las últimas novedades, porque como están pasando tantas cosas, aparte de que está a punto de entrar el ejército de tierra directamente, en la mitad de las listas de Vox... Decía hace unos minutos Joaquín Menso haciendo referencia... Pero la verdad es que están entrando los tres ejércitos, porque ya hemos dado títulos, los máximos, por tierra, mar y aire. Así entra Vox. Haciendo referencia a Joaquín Menso antes hace unos minutos a la portada del diario ABC con la fotografía de Susana Díaz. Ayer dijo... Macarena estropeadita. Sí, la verdad es que ahora que llega la Semana Santa, no sé si yo... Lleva el verde marismeño ese que no le va. Pero de todas formas, ayer dijo a Susana Díaz, tomo nota, tomo nota, y hoy lo que hacen en el Partido Socialista es una reinterpretación de ese tomo nota. Adriana, las tracen unos minutos. Interpreto el tomo nota como lo que es, ¿no? Pues un tomo nota, igual que tomamos nota todos los demás de lo que pasó en el Comité Federal, que hubo un cierre de filas porque no hubo ningún voto en contra de las listas y, por lo tanto, que lo importante ahora es empezar a resolver los problemas de los españoles, que es en lo que estamos todos los candidatos y candidatas. Debe ser muy hiriente, ¿no? Que una Adriana las tracen pa, pa, pa. Con esa suficiencia. Esa suficiencia es el que ha ganado. Pero yo recuerdo cuando la tenía Elena Valenciano en la época de Rubalcaba. Sí. ¿Qué fue? Sig, transit, gloria mundi. A todos los veremos pasar. A Susana... Aquí, en esta mesa, a todos los veremos pasar. La expresión latina competente para esta situación es vae victis. Exacto. Hay de los vencidos, sí. Pero, en fin... Sobre todo cuando no hacen la guerra. Ahora, porque Susana perdió por no luchar. Porque es que no se puede ser tan... Pero perderán todos, ¿eh? Y nosotros aquí los veremos pasar. Lo que pasa es que no todos lo ven de la misma manera. Federico, por ejemplo, también tenemos a Borrell. Adriana Lastra dice que lo de las listas es esto. A mí me escupen. A mí me escupen. Adriana Lastra dice que no es verdad. Y yo me trago el lapo. Y antes me tiro por el monte del Tremedal abajo. Que hay un río de piedras, un canchal enorme, que es el más grande del mundo. Que tenemos los dos más grandes del mundo, ríos de piedras. Me voy rodando río abajo hasta quedarme en nada. O sea, que te escupan y te calles. O sea, ya es el colmo. Escucha a Borrell diciendo que lo de las listas, evidentemente, no es plato de buen gusto para todos, claro. Lógicamente. El hacer listas en la larga historia del Partido Socialista siempre es algo complejo, difícil, polémico. Y que siempre se acaba resolviendo de una manera que no es a gusto de todos. Entre los poderes territoriales, los locales, los generales, las distintas tendencias. Pero bueno, al final hay un comité general que es el que toma la decisión. Y creo que esa decisión fue tomada ayer sin ningún voto de contra. Esto lo escribió muy bien Vallenclan. ¡Viva mi dueño! Sin ningún voto en contra, insisten todos. Pero como si en los comités federales la gente tuviera por costumbre votar en contra. Esto es Bulgaria siempre. Lo que hicieron fue el equivalente a votar en contra. Es decir, no votaron. Hicieron notorio que el que no quería votar. Pero vamos, ya es un acto heroico eso. Bueno, heroico no, porque estaban muertos. Bueno, pues ya, bien. Pero vamos, sin ningún voto en contra, como para que los haya. En fin. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Muy buenos días. La crónica rosa es que ayer me asomé a la grabación de, en fin, siempre el deluxe. Sí, es la referencia. Sobre todo cuando era el viernes. La referencia al fin de semana. Polígrafo y tal, un modelo que necesitamos para la política, que pasen el polígrafo los candidatos y tal. Pero claro, me asomo. Es polideluxe, sábado deluxe, dúo. Veo a los de la cosa esta, el reality siniestro. Veo a Kiko Rivera y me volví a ver el Valencia-Getafe, que fue un partido extraordinario. No es muy deluxe últimamente, ¿verdad? Es más de mercadillo. Con todo mi respeto, por supuesto, a los mercadillos. Bueno, Jorge Javier, fíjate, es noticia, porque ha tenido que cancelar su... ¿Pero se sabe quién le pasó? No, por eso ahora, como vienen Paloma Barrientos, Beatriz Cortázar y Daniel Carande, vamos a intentar preguntarles, a ver qué le puede haber pasado a... ¿En qué puede consistir esa indisposición que ha llevado a Jorge Javier a ser ingresado en un hospital? Tenemos que hablar de Cayetano Martínez de Irujo, Federico, porque hacía una entrevista este fin de semana y de nuevo presume de ser el pobre niño rico, ¿no? Ya está con eso de que ha tenido una infancia terrible, que le ha faltado el calor, que le ha faltado el cariño, que descubrió que existía la posibilidad de tener vecinos con 27 años cuando se fue a Holanda, que hasta entonces, pues claro, vivir en palacios es lo que tiene, que no tienes a andar de al lado. Aquí hasta entonces no sabía que existía la posibilidad de tener unas personas en la residencia de al lado. O sea, que no veía ni las teleseries. O sea, es verdaderamente tremendo. Ni leía novela tampoco, ni de Galdor, ni nada, ni de nadie. Se ha mantenido... Ni de Cela, ni de... No, no, Robinson a su lado, un hombre muy acompañado. Bueno, hablaremos, por supuesto, de Gran Hermano, lo que comentabas de Kiko e Irene, que han entrado juntos en la casa y yo, no sé, pero me da la sensación de que van a salir tarifando después de convivir en público tantas semanas. Y de Antonio Tejado, que no estaba muerto, sino de parranda. Estaba 48 horas, llevaba desaparecido. Bueno, pues resulta que al final el sobrino de María del Monte estaba de juerga, nada menos, con Ilenia, que no es mala plaza para torear. Oye, Ilenia tiene... ¿Cómo que no es mala plaza? Pero sí tiene una inflamación... Tiene club de fans, ¿eh? ...en toda esta parte, pero una inflamación brutal. Alaska es muy, muy, muy seguidora de Ilenia. Pero parece un anuncio de Oscar Mayer. Y luego tenemos que hablar del número 2 de Ciudadanos, de Marcos de Quinto, porque ha ido siempre, ha oscilado entre las páginas. Ah, bueno, es ese que tiene, eso nos va a dar mucho de sí. Del salmón al rosa, del salmón al rosa, ¿verdad? Siempre ha estado moviéndose ahí y la verdad es que a nosotros nos da juego. Entre las novias, esposas y tal, es de los que más va a dar. Sí, tiene un largo historial. Y creo que ahora además está esperando su cuarto hijo, con su última mujer, que es una soprano cubano-brasileña, que ahora nos contarán los de la Crónica Rosa, pero que además cuando está cenando suele cantar. ¿Antes estaba con la hermana de Inés Sastre? Estuvo con la hermana de Inés Sastre y estuvo con Teresa Viejo, es otra de sus conquistas. Teresa Viejo, sí. Mira, mira, bien. Es cubano-brasileña, ¿eh? Cubano-brasileña. Y soprano. Soprano. Es que hay gente con ojo, ¿eh? La verdad, quizá un poco abrumador, ¿no? No digo porque es que es una combinación muy llamativa. Una cubana ya es mucho. Una brasileña suele ser bastante. Y si encima canta y encima soprano, bueno, puede ser tremendo. Y además es que creo que canta, pues eso, ahora mismo si estuviésemos aquí, se ponía a cantar ahí una, no sé, traviata, yo qué sé.